El Pleno ha aprobado este martes solo con los votos a favor del Grupo CPM, PSOE y Mixto, el sueldo para los miembros del Ejecutivo local y el de los diputados. El Partido Popular y Vox han votado en contra. El portavoz del Grupo Popular ha acusado al presidente Eduardo de Castro de mentir al asegurar que venía a regenerar la política y le ha feado que, según él, se haya puesto el sueldo más alto que ha podido. Usted ha venido a degenerar la política. Usted se ha puesto el sueldo más alto que permite la ley. Prometió un gobierno con menos grasa y más músculo. Y aquí el único músculo que se ve es el de su cara. Decía que iba a regenerar la vida política y usted lo único que ha regenerado aquí ha sido su bolsillo. El diputado de Vox, Delgado Aboy, ha remarcado que no están a favor del salario del presidente. Me parece que el sueldo del presidente es excesivo. Entre otras cosas, porque yo tenía duda de su cualificación, le pregunté y me dijo usted que era... Ríase, ríase. Me dijo usted que era un A2 y usted es un C1. Porque se ponga usted puntillas no quiere decir que mida 1,90. Por su parte, la portavoz del gobierno local, Gloria Rojas, ha defendido que el presidente tenga un salario tras estar un mes en el cargo sin recibir remuneración y ha advertido al Grupo Popular que no eran los más indicados a la hora de exigir ahorro del dinero público. Mire, ustedes no tienen legitimidad para hablar de absolutamente nada de ahorro del gasto público. Y si antes lo decía como oposición, ahora lo digo como gobierno. Porque ahora tengo la posibilidad de ver gastos, facturas y ya le digo, se verá más adelante con tiempo. Pero repito, no tienen ustedes ninguna legitimidad para hablar de ahorro ni de poco gasto público. Porque son ustedes los reyes del derroche. También se han producido rifirrafes en este segundo pleno de la legislatura. El portavoz del PP ha llamado cara dura al presidente de la ciudad y este le ha llamado al orden. Y también ha habido cruces de declaraciones cuando intervenía la portavoz del gobierno local. Ha demostrado ser lo que conocemos en España como un jeta, como un cara dura. Se lo voy a explicar. Vamos, señor. Señor, no lo voy a consentir que insulte. Como lo vuelva a hacer, le corto el micro. Ya está avisado, primer aviso, señor. Déjeme terminar porque se lo voy a explicar. Y hasta usted lo va a entender. Ha demostrado ser, con su intervención, ser un cobarde. Y además ser un mentiroso. Porque usted... Señor Marín, le llamo al orden por segunda vez. Le llamo al orden por segunda vez. Ya sabe lo que pasa luego. ¿Cómo? ¿Qué sueldo? ¿Qué le pasa al sueldo? Dígale al señor Rajal. Perdón, señor Rajal, no entremos en debate. Haga la exposición y ustedes, por favor, no intervengan. Vamos a ver, señor Marín, se le ha acabado el tiempo. Asimismo, se ha colado en el debate entre partidos las deficiencias que tiene el Cuerpo de Bomberos en estos momentos. Los populares acusan al Ejecutivo de no haber tramitado una orden para que el servicio de extinción de incendios pudiera arreglar un camión averiado. Y el consejero de Medio Ambiente ha acusado a los populares de no dejar ni un euro presupuestado para este tipo de incidencias. Señor Castro, lo más grave de todo esto es que mientras usted se pone un sueldo de 7.000 euros al mes, se olvida de lo más importante, la gestión ordinaria. Se olvida de los bomberos. Los bomberos que por dejar de tramitar un expediente importantísimo del anterior Consejo de Ciudad y la Ciudad han estado a punto de provocar lamentables incidentes, provocando fallecimientos de personas en este incidente. Y usted es el máximo responsable y atiende los 7.000 euros y usted no atiende la gestión ordinaria de sus obligaciones, señor Castro. ¿Qué pasa? Que no hay dinero y el interventor, por lo tanto, al no tener dinero en una partida presupuestaria para la reparación de su vehículo que tanto cuesta, pues es complicado que se pague. Y tanto la consejera como yo no hemos estado rompiendo la cabeza para ver cómo se puede pagar esa reparación. Entonces, que lo diga usted aquí que puede haber una desgracia, que puede… pero que viene de su gobierno, se lo vuelvo a explicar, que viene de su gobierno, que no había dinero para pagar esos arreglos de vehículos. ¡Gracias!